Sus uniformes, su simple presencia puede ser suficiente para causar tensiones. Seguimos a estos agentes por el centro de Arjontoy, una ciudad al oeste de París clasificada como sensible por las autoridades. Incluso en estas calles comerciales, los policías son a veces del blanco de los vecinos. Esa es la Torre de la Cebolla. Esa. Un día una persona malintencionada sacó las cebollas de su nevera y nos las lanzó a nosotros. ¿Cómo explica que la gente que los ve pasar arremeta contra ustedes lanzándoles cosas? Como lo dije antes, nuestra presencia aquí es una molestia para ciertas personas. Al patrullar aquí prevenimos el tráfico de drogas y varias formas de robo. Algunos habitantes de la zona no confían en la policía. Quítese el morral, vamos a hacer un control de seguridad. Me enfurece esto. Bueno, eso no cambia nada. Un ambiente tenso. Estos jóvenes dicen que le temen a los controles policiales. ¿Ustedes, a sus 14 o 15 años, confían en la policía? No, no mucho. Para ser honesto, no. No confío. Y cuando nos ven en la calle, cuando nos cruzamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la desconfianza? Miedo de que nos rocien con gas pimienta. Miedo de sentir dolor. Lo que escucho siempre es que se sale de control. No pueden negar eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero la violencia policial existe, ¿no? No digo que no exista, pero no la he presenciado y no quiero cometerla, sobre todo. La desconfianza es recíproca. Estamos entrando al sector Salvador Allende. Y los agentes saben que pueden ser amenazados físicamente cuando se acercan a ciertos edificios. ¿Cómo toma el hecho de entrar a una zona donde no son bienvenidos? Eso hace parte del juego, hace parte del trabajo. En general no hay problemas, pero puede haber altercados, sobre todo de noche. Algunos los desprecian, pero otros los aprecian, especialmente por sus esfuerzos en la lucha contra la violencia de las pandillas. Este hombre estuvo a punto de morir apuñalado y fue salvado por este mismo agente. Volvía de la farmacia. Si los policías que me hicieron el torniquete no hubieran estado allí, tal vez no estaría aquí hablando con ustedes. Este es el policía que le hizo el torniquete. Es cierto, es él, sí. Pero sigue teniendo sentimientos encontrados hacia la policía. Así como hay buenos policías, hay malos policías. A pesar de la hostilidad de algunos de los residentes más jóvenes, no todo está perdido. Estas conversaciones muestran que se puede dialogar con los habitantes. Pero en el norte de la ciudad el escenario es diferente. En esta vivienda social no se hacen patrullas ni se dialoga con los habitantes. Y la batalla entre los jóvenes y la policía es interminable. Un mediador local nos lleva a reunirnos con algunos de los residentes. Dicen que a menudo son intimidados y maltratados por los agentes. Y piden permanecer en el anonimato por miedo a las represalias. Utilizan palabras que duelen. Árabe sucio. ¿Tus papás no te enseñaron nada? Empezaron a registrarme y hablaban mal, mal, mal de los miembros de mi familia. Como soy tonto, entré en su juego. Al final su colega me agarró, me puso al lado de él y me golpeó. ¿Reconocen que hay agresiones hacia los policías también? Claro que sí, es normal. Cuando están patrullando y todos los panas los rodean y no pueden hacer nada, pues nos da risa ver a un policía en el suelo. Solo por saber que esta mañana vinieron a controlarnos y los panas se vengaron. ¿Se dan cuenta de que esto es un ciclo sin fin? O sea que lo que está pasando ahora va a seguir pasando dentro de 10, 30, 40 años. Va a seguir así. La desconfianza lleva a veces a la violencia, en un barrio en el que el resentimiento está a flor de piel. ¿Para ustedes no hay ninguna solución? Si se sancionara a los policías cada vez que hacen mal su trabajo, eso podría cambiar las cosas. Pero por el momento, una solución a largo plazo parece todavía lejana.